Mmm, 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 jazmín. Papá, acabo de pasar unos momentos maravillosos. Estoy tan feliz. Y debes estarlo, jazmín. He escogido un esposo perfecto para ti. ¿Qué? Te casarás con Jafar. Nos quedasteis callada. Buena cualidad en un esposo. Yo nunca me casaré contigo. Papá, yo ya elegí al príncipe Alí. El príncipe Alí se fue. ¿Qué no ves en tu bola de cristal, Jafar? ¡Príncipe Alí! ¿Pero cómo, demonio? Dile la verdad, Jafar. Dile que me querías ahogar. Pero qué acusaciones tan ridículas, Alteza. Es evidente que no es cierto. Es evidente. Padre, ¿qué pasa contigo? Yo sé qué pasa. ¿Qué pasa? Alteza, Jafar lo ha estado controlando con esto. Ah, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Jafar? Tú, ruin. No, no, no. ¡Tradictor! Tranquilícese, por favor. ¿Cómo esto tiene una explicación? Bueno, ahora sí estamos muertos. Empiecen a cavar dos tumbas. ¡Aréstela, Jafar, inmediatamente! Esto no ha terminado, jovenzuelo. ¡Arépelo! ¡Es que el papá va a romper! Jasmine, ¿estás bien? Ah, Jafar, mi consejero de más confianza, tramando contra mí todo este tiempo. Esto es horrible, simplemente horrible. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero será cierto? ¿Mi hija al fin ha elegido a un pretendiente? ¡Gracias, Salah! Muchacho inteligente, podría hasta darte un beso, pero no. Eso lo hará mi hija. Pero van a casarse de inmediato y serán felices. Sí, sí, muy felices y prósperos. Y después, tú, hijo mío, te convertirás en sultán. ¿Sultán? Sí, un noble y gentil joven como tú. Una persona de impecable carácter moral es justo lo que este reino necesita. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Arreglaré mi equipaje, señor! Así, solo lo indispensable. Las pistolas, los filhos... ¿Y qué tal esta foto? No, salí muy cachetón. ¡Ay, ya la! ¡Ya reventó! ¡Se le botaron los tornillos! ¡Ya va! ¡Contrólate! ¡Exageré! El príncipe Alí no es más que ese miserable andragoso Aladín. Y tiene la lámpara. ¡Maldito miserable! Y tú vas a quitárselo. ¡¿Yo?!